buenas buenas y buenas vamos a empezar otro capítulo más del metro éxodo para continuar la historia que la hayamos dejado en el tren después de haber descubierto que el bar está metido en toda la trama que sabía por tener este sabía toda la trama de los inhibidores eso para que nadie supiésemos que estamos vivos después de todos estos años bajo tierra el aire de la superficie parecía increíblemente fresco embriagador pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación la transmisión procedente del búnker del gobierno en los rurales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido pero resulta que siguen existiendo dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a yamantau si llegamos las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo según milen y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación qué probabilidades tenemos de conseguirlo de obtener respuestas pues a eso vamos a eso vamos venga se dijo bueno aquí lo habíamos dejado había un tiroteo aquí un pequeño tiroteo venga vale vamos a la sala de control qué mal se ve esto vamos 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 es muy grave podemos movernos no podemos estar seguros esperaba dar con ellos mucho antes esa dresina se dirige al puente allí hay varias fortificaciones parece tranquilo un pueblo y una iglesia sobre el agua necesitamos información partión tienes una señal en el mapa ve y descubre lo que puedas sobre ese puente capturar a un prisionero sería ideal ana cúbrelo pero siempre yo no hasta que no sepamos cuál es la situación usted no se aleja ni un paso de la aurora esos dos ya saben defenderse solos un día un día entiendo nos vamos a mandar las emisiones en un día aquí póngase vamos vamos Anita en serio la mochila de atestranti y con mochila con manual ¿sabes quién te digo? aunque no incluye materiales de fabricación así que deberás buscarlos no importa estoy acostumbrado tened mucho cuidado ahí fuera en el día de atestranti me jarté a buscar materiales por ahí o sea que estoy acostumbrado ya a buscar materiales vale mijo venga ahí te quedas mijo ahí te quedas qué mal se ve todo esto dios mío mire 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 no tiene detalles esto malditos yo digo cómo atravesó una bala donde está el tío aquí va que me explique a mí cómo atravesó la bala esto pero bueno es un huevo vale Tati nos vemos Tati y vale vale bueno voy a bajar sí y yo también venga amo bueno ay que mal se ve esto dios mío pues Anita no lo sé ¿puedes ir a ver? ¿puedes ir a ver? eh yo yo sí voy a mirar aquí primero radiación ahí se está escuchando ya el ruidito linterna la F wow por dios guaca a ver cuánta munición tengo va tengo bastante vájame un poco te creas dios mío porquerías por aquí más porquerías por aquí ¿y este qué le pasa aquí tío? dios dios tiene el brazo toco mío loco no se lo comió a ti yeah a ver la pariente dónde está ah me está esperando aquí pues venga vale esta torre de alta tensión parece un apostadero perfecto vamos venga te sigo Anita no 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 puedo guardar el progreso del juego desde el menú de escape claro vale es que a miro mía aquí hay algo no mira que si hay tiene su besía el juego este eh detalladito detalladito Anita, espérate por ahí Que voy a mirar aquí el chozo A ver si me van a traer aquí Pues espérate Sí Ah, jugando acá ¿Vale? ¿Quién no hay nada que sea blanco, eh? aquí no hay nada que se pueda coger ven aquí cuando acabe aquí dentro, mirad líquidos, químicos, no sé lo que era vale, que son piezas ¿estás metiendo tiro ya o cómo es eso? no, me está esperando ahí mira toma a ver pensé que se partió y todo vale joder, ¿y tengo que ir yo? joder todos los malos me toca a mí porque no vas tú y yo me quedo aquí venga, vamos te vas a dejar escapar porque eres la pariente pero si no mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira si no son gambas esas Dios mío de mi vida y vienen para acá y todo vamos, vamos ay, mi madre ay, mi madre ay, Dios vamos, vamos si es verdad, mira veo gente en la iglesia mírala arriba ahí sería mejor un acercamiento abierto no dispares tú primero, ¿vale? vale lo tendré en cuenta, venga, vale vale ven ven ¿vale? gracias no, hay peña aquí, ¿no? ¿qué mal se ve esto? Dios mío y otros y otros y otros y otros pecaminosos del enemigo y a quienes flaquean eso ¿no? soy malvado no salgáis a nadie ¿no? mataron a mis amigos y a mi papá vale, voy ¿sube a dónde? hemos atrapado al hereje porque así lo quiere el señor hemos atrapado al hereje mira este me acaban de decir que son pacíficos que no sacaron las armas es el hombre, mamá el hombre del tren ha venido a salvarnos vale no me lo creo había perdido la esperanza tampoco somos de aquí Silantius nos encerró hace un año no me jodas los moradores del puente no hablarán con herejes pero yo os contaré lo que he visto aquí durante este año es la guardia del puente Silantius los engañó como a todos pero la diferencia es que ellos tienen armas corre ahí abajo hay una salida y un bote en el muelle vale también tenemos uno pero es demasiado pequeño para los trens los cabrones me dijeron entra entra no saque las armas y todo esto que somos pacíficos y me quieren coger como es eso ha venido en bote durante el sermón y entonces qué bueno estaba justo ahí has desaparecido como ha dicho el padre Solancio y el diablo el diablo es el diablo el diablo es el diablo y el diablo es el diablo y el diablo ya sé lo que ha visto el padre y el diablo y ver por dónde se ha ido sube, sube vengan a buscarme al hereje el hereje le voy a decir a usted no ha visto nada pero hay una salida es más fácil ¡Mos míos! ¡Esta por aquí! Artyom no puedo cumplirte mientras estés dentro voy a cambiar de posición para reunirme con la mujer y la niña sé que te las arreglarás vamos sucio engendro de Satanás sal y no tientes más a estos hombres si había algo solo el pez lo sabe ¿qué haces? el padre Sinan justo sufrir sobre las consecuencias de quedarse dormido durante las guardias algún tiro en sí o mente pero en el momento los estoy mandando dos a dormir ¿está cerrado esto? ¿qué bien me vendría una siestecita? sí 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 no matamos a nadie su padre fue a combatir contra un demonio y murió cuéntaselo tú Kuzma sí fue detrás de un demonio pero ¿cómo? ¿y ahora? mira Si no quiere que los ayude ni nada, me echó fuera como yo fuera una mierda, eh. Me pregunto. Estoy arco de perseguir a cada una. Que el ser se la tiene. Eh, ¿echando una cabezadita antes de la misa de esta noche o qué? ¡Aquí! ¡Venid, hermanos! ¡Nos atacan! ¡Los serencios están bloqueando a nuestros hermanos! ¡El hereje cree que está escondido, hermanos! ¡Vamos a demostrarle una vez que... ¡¿Has pasadito?! Lo siento, pero... No me dejan otra. ¡No! O sea, que me van a obligar a matarlos, ¿vale? ¡Muy pronto! ¡Malo, coño! ¡Vamos! ¡No! ¡Me rindo! ¡Aunque seas un hereje, confío en tu buena fe! ¡No, mantén la alma! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Aquí está! ¡Vale! Toma... ¡A dormir! ¡Despierto no te voy a dejar que me ataque por la espalda! No, no, no. No, no. Oye, dicen que adoras al diablo. ¿Es cierto? ¿Me enseñarás? Yo sería un buen aprendiz. Muy, muy bueno. Venga, enséñame. Te voy a dejar quieto porque... Porque no te quiero hacer nada, ¿eh? Por eso me voy. ¿Eh? ¿El hereje? Bueno, pues pégame un tiro. ¡Vamos! Ojalá me hubieras matado. Mis hijos están muertos. Silentius no nos dejaba curarlos. Pues no te voy a matar. Ya que me lo dices así, no te voy a matar. Voy a seguir rebuscando por ahí. A dormir. A dormir. Protégeme y sánimame. A dormir. Eso sí. Te quito todo lo que tengo. Vamos, vamos. Pero mira, coño. Oye, aquí. Mira, conejo. Aquí dentro me tiene. No parece un bandido. Así que aunque me mate, no me torturará. Quiero pensar. No está mal. ¿Cómo? Cagaro ahí. Vale. Me piendo todo esto. Vale, está bien. Espera, que ahorita me está esperando. Oye, espérate un momento. No. 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 Espérate, 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 espérate. No, tengo que subir por ahí. No puedo subir por ahí, ¿no? No, no, estoy por aquí. Pero no, 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 no. La chiquilla y... Se marcharon ya. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Quiero pensar. No está mal. Ah, que estás aquí. A dormir. Te quito lo que es. No te voy a matar, pero te mando a dormir. O sea, caso que te levantes y me pegue todo a mí. Estos están aquí durmiendo. Y me voy. Vamos. Que mal se ve esto, Dios mío. Ahí viene otra vela. Lásima que no pudieras escapar. Ahora nos odiamos todavía más. Bueno, Artyom, ya estoy con Katia y Nastia. Nos vemos en la aurora. Mira el mapa. Puedes ir directamente al tren de... Mira el mapa. Espérate. No, 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 no. Ahora lo me lo. Uy, hostia. Ay, me cago. Vete para allá. ¿Y ahora qué? No paro. Bueno, Rami, Rami. Vamos, Rami. Sí, ya, ya voy llegando, ya. Uy. La polla. Vamos rápido. Rami, Rami. Vamos, Rami. ¿Y ahora? Ya. ¡Vamos! ¿Cómo llega aquí? Con la revolta que me dio. ¡Guau! ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? Dímelo tú. ¡Es descomunal! Dímelo tú. No sé qué era a mí. El viejo me envió como centinela de avanzada y me dijo que me quedara sentado y no actuara, pasara lo que pasara. Así que me he limitado a observar desde primera fila. Y te he visto someter a las fuerzas de ocupación pacíficamente con una cruz y plegarias. Ana ya ha informado de la secta. ¿Y si intercambiamos puestos? ¡No! A ver, espérate un momento. A ver, en el mapa. Para acá. Ok, debo. La M otra vez. Y seguimos por aquí. Y seguimos por aquí. Una brújula. Está más tiesa hasta aquí que es... Este es mi pobre este. Joder, cómo se ve esto. Mira, metiendo la linterna. Joder, cuando lo toco se va a tomar por pulgura ahí. Me siento tan estúpido. Debería haber aterrizado en aquel campo. Pero parecía que podíamos continuar volando durante un tiempo. Y entonces, esa maldita torre de alta tensión. Pero la verdad es que da igual. De todas formas, no vamos a llegar a porcud desde aquí. Ya. Vamos a ver. Seguimos. Gambas por aquí. Gambas por allá. Y tengo que llegar hasta allí. ¿Todo? ¡Hasta el tren otra vez! Si aprieto la A y... Corremos. ¡Sí! ¡No! ¿No? Y este es el regreso de Arteon El vagón quedó ahora, ¿no? Sí, sí, mami, estoy vivo Antes, la verdad Comprendo Arteon, un momento ¿Qué? Arteon, ven a verme cuando hayas terminado de hablar con el viejo Tengo algo para ti No te pases, que mi suegro ya va Arteon, ven aquí, por favor Siempre, sí Has hecho un gran trabajo salvándolas, Arteon Katia nos ha dado información vital Ah, vale, que estas dos Ah, amigo Que estos son los chiquillos de arriba, vale Planchao, yo buscando Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la aurora en un futuro previsible Y ahora tengo que ir para allá ahora otra vez Así que cuando estés listo, ve al puerto, invita a Crest a unirse a nosotros y regresad lo antes posible Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente Por favor Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí Ah, ahora las cosas están más claras Pero sigue habiendo muchas preguntas Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí Es probable que solo vigilen las regiones importantes En todo caso, lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento para que nos hagamos una idea Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente Bueno Pues ya está, mijo Ven Eh Si vienes aquí, Artión Deberías irte ya al puerto Claro A ver, ¿qué me iba a ejercido? ¿Qué te ha parecido la mochila? ¿Es cómoda? ¿Puedes moverte sigilosamente? La mochila, el colega mío del Death Stranding tenía más cosas, ¿sabes? Y podía llevar más peso Tengo un regalito para ti Va Un fusil Tijara, ¿te suena? Es neumático, pero pega fuerte igualmente ¿En serio? Además, hacer balas es pan comido, incluso sobre el terreno Basta con que vigiles que no pierda presión De lo contrario, las tendrías que escupir tú mismo Por lo demás, nunca te fallará Me ha quedado niquelado ¿En serio? Así que llévalo con la R Y no olvides venir a verme de vez en cuando Tengo algunas ideas para mejorarlo Vale, ¿y la mesa de trabajo vais a hacerme algo, no hay? Ah, bueno, dijo que Que sobre el terreno también puedo construir Vale, ¿y ahora? Vale, teóricamente tengo que ir A ver si sabe qué me dice esto Artión, todavía estás aquí Artión, sal hacia el puerto cuando hayas descansado Me encantaría hablar con ese mecánico tan misterioso Venga, vale, vamos para allá, no te voy a desesperar más Venga, ya voy A ver, la brújula ¿Cómo? ¿Qué pone ahí? La brújula Venga, está la brújula ¿Y el inventario? No, la I no funciona La E no es mi Ah, bueno Ahí Dios mío de mi vida Todo lo que tengo que caminar Podría coger el barco, sinceramente Pero A ver No me voy a arriesgar Paso del barco Voy por aquí Paso del barco Algún tironcillo a meter, el huevo no está bien No, no me digas que vas a venir para acá No, ahora ese ruido viene en todo Me cago en todo X ¿En serio? Hay yo, pero que coño ¿En serio la camba es esta? ¿Y si me escupen? ¿Por qué aquí? Ok Sienta Se descansa para cambiar el momento del día Y restaurar salud Mira que bueno, puedo dormir Espera un momento ¿Por qué? Además, ya me conozco el lugar Como un palo Y la verdad es que parece muy interesante Creo que aquí había algún tipo de reserva lista Aunque nunca he entrado Parece que hay productos químicos guardados También está esa gran gran sanador dorado en el canal Parece que lleva mucho tiempo abandonada También es posible encontrar un presente Aunque no puedo llegar a mi pincón Limpieta Y esta De todas formas La vida continúa Y estas son todas las noticias por ahora Aquí puedo fabricar Aquí puedo fabricar Cartuchos Esto queda Ah, bolitas Venga, bolitas ¡Y si! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si el color sí? ¿Y si? Ya Wow No, no, se les ha dado Una mirita Y así la voy a dejar Y a esta que la puedo poner No Vale, esta está de puta madre Pues nada La mochila que me dio el compi Va de puta madre Eh, nos vamos Oh, oh Espera Vale, voy a bordear todo esto Vale, voy a bordear todo esto Los guantes mojados, loco, como se ve El frío aquí Uh Qué mal hecho tal juego este, tío Optimizado A veces mete tironcillos, pero Mientras va así a tope Uf, va Lo cuento en los maos, loco Qué crema ¿En serio? Conecta con uno la cabeza para abajo Udil Qué guapo Los guantes mojados Dios, la piel se ve Y el arma mojada y todo Qué crema, cómo se ve, loco Bueno El juego entero es una locura Pero Mira ese conduciendo ahí Eh Espérate, a ver si con un tiro me lo cargo Mira, mira Toma, a dormir Dios, mira que mata esto, ¿no? Y aquí otro conduciendo Qué pasa, que a esta gente le gustan los coches A dormir Qué buena alarma esta, macho Pero ¿Cuántas balas me quedan? 34 balas Wow Vale Vale ¿Me ves? Tengo que entrar por aquí Digo yo, ¿no? Espérate, voy a mirar por aquí primero ¡Ay, hijo de puta! ¡Me cago! ¡Joder! Vaya asustos que me acabo de llevar ¡No lo desearía! ¡No! 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 Dios, Dios de mi vida ¡No! ¡No! Hijo de puta, está de susto Muerte, hijo puta ¡Dios! Déjame que coja aire Porque se me acaban de limpar Todos los pelos ¡Dios! Mira el tío Irrigo, nada, voy a entrar primero a la casa esta, voy a entrar primero aquí, a ver, uy, se me lleva los pelos, loco, yo voy a llamar a la piba aquí, a ver, no, no me deja llamar, Anita, no me deja aquí. Aquí hay una vela aquí. Brillaron. Hostia, me tol motón, Dios me asustento. No, 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 no. Venga fuerte, vamos a baño, encontrando cosillas ahí para sobrevivir. Miren, 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 miren. Nada, seguimos. Qué guapo, las texturas, lo como se llame, como le digan, el arma mojada y los guantes mojados. Se ve, me tiene asombrado esto. Está ahí aquí abajo. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. No. apretar la F para la linterna si ahora tengo sendilla mantén para a ver que lo podía ver es la que no puedo abrir vale vale ya muero vale 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 cogen a bocajarro si que lo matan Siltro mira que hay plantas de estas Vale, se puede subir por ahí Y se puede subir por aquí Sí, sí Vale A ver cómo Guau ¿Qué te lo sigue ahora? En serio Uy No voy a servir, paso. Voy a seguir, a ver si me dicen que se enteren esto. Va, ya me vieron, ya. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. Tengo que coger la otra. Vamos. Dios, deja hasta de llover. ¿Y cómo? ¡Oh, Dios! Coño. Sí, ya voy. Eres, eres asombroso, pratuja. ¡Qué pasada! Esas sonraciones eran de Hordago. Los aldeanos nunca tienen nada que hacer contra ellos. Pero tú, te has abierto paso como si nada. Sí, ¿no? Bueno, un placer conocerte. Me llamo... Crest, por cierto. ¿Eres de ese tren? Seguro que los lugareños nos hablaron. Abrieron fuego directamente, ¿no? Claro, esos lerdos malnacidos. Ya me conozco la historia. Han montado una secta. Los muy cretinos están empeñados en que la tecnología destruyó el viejo mundo. Así que no es que reciban muy bien a los tipos listos. Y a mí, bueno, iban a tenerme encerrado hasta que accediera a luchar contra esos demonios de la electricidad suyos para revinirme. Porque estoy conchabado con Satanás por lo que se ve. Menudo satanista estoy hecho. Llevo arreglando máquinas y comerciando toda la vida. Y ahora, quiero ir al este. Estoy harto de esta parte del país. Aquí no queda nada que hacer. Las ciudades han desaparecido. Hay bestias y bandidos por doquier. Pero hay mucho espacio al otro lado del Volga. Muchas oportunidades. Así que me vine aquí con mi dresina llena de mercancía esperando vender algo de camino al este. Qué necio fui. Suerte tuve de salir con vida. En fin, desde que llegasteis le he estado dando vueltas a mi plan. Pero no he tenido la ocasión de ponerlo en práctica yo solo. Pero como vosotros también vais al este, por lo que he visto a través de mis prismáticos, es un milagro que vuestra máquina siga funcionando. Por cierto, toma los prismáticos. Te enseñaré dónde está todo. A ver. Bien. Primero mira el puente. ¿Ves la sección superior? Debería bajarse si el mecanismo de emergencia aún funciona. Katia, la de la iglesia, te lo sabrá decir. Yo nunca lo he visto con mis propios ojos. Ahí a la derecha, ese enorme hangar, es la terminal. Los fanáticos lo consideran un lugar sagrado. Lo han cubierto de grafitis. Su pezar vive ahí. Estúpidos malnacidos. Más a la derecha todavía, ¿ves el edificio cerca de esos vagones? Era la cochera. Ahora hay bandidos, pero el lugar en sí no está mal. Vale, está hablando de este puente. La zona que hay cerca tampoco está mal. Hay buena caza y demás. He montado varios campamentos por allí. Si los encuentras, podrás descansar, arreglar tu equipo. A menos que prefieras pasar la noche a la intemperie. Vamos, permite que te enseñe mi casa. Bueno... Como se le va la hierba, eh, la... Bueno... Eh... Nada, más benchoso tuyo. Qué bonito el guante, loco Vale, la G No, aquí no me la puedo quitar, pero aquí sí Ahora Esta es mi cueva Y aquí es donde vivo No es un palacio, pero hay una cama Así que, si estás cansado, es tu casa He montado una mesa de trabajo Si necesitas munición o granadas, aquí tienes algunos materiales Así que, sírvete Puedes coger cuanto quieras De todas formas, no iba a llevarme toda esta porquería A ver, ¿qué puedo coger? Vamos a empezar También te digo que no soy solo de una cara bonita Tengo un montón de conocimientos guardados aquí Mira estas manos Saben arreglar cosas Nunca te olvidas de haberme llevado Vale, repará 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 Perfecto todo La mochilita, niño Que no es fuerte Venga ¿Y ahora dónde nos vamos? Para acá Vámonos Ni me lo voy a pensar Ni me lo iba a pensar Vale, voy a bajar por aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Dios La piel de gallina, loco ¡Uf! ¡Adiós! ¡Sam! ¡Gamil! ¡Adelante! No tenemos señales de Ana ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe algo? No Tengo los pelos todos ingripados Lleva a comprobar esas antenas A unos 200 metros de la aurora Dijo que vio algo allí ¿Sola? ¿Qué diablos? ¿Nadie ha hecho nada? Martión Acude allí de inmediato A ver si nos organizamos chicos Puede que no haya tropas de la OTAN por aquí Pero eso no significa Que deban comportarse como ¡Nooo! ¡Adiós! 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 ¡Eperate! Y voy a hacer munición aquí ¿Por qué? este juego, sin munición, chumbo, no me puedo hacer más vale, no tengo materiales, nada, vamos Ana Artyom, te he oído llamar, estaba también ahí pero yo te he oído y no podía dejarte mira cómo se ha quedado aquí loco por aquí no puedo aquí me entero vale, la barrienta está aquí, que cayó por aquí por aquí no puedo subir este está cerrado no puedo, utilizo por aquí pero, ven aquí han dado, lo puedo romper creo por aquí, abro esta puerta buenísimo, buenísimo aquí, oh mira, maravilloso vale, cambio el filtro libro nada más poder dividir nada más poder dividir Tomada, araña Wow Tomada 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 ¡Wow! Si le das en la cabeza de uno, gaje. ¿Dónde viene este río? Estás muerto, tío. Estás llumiendo los pelos, tío. Apreta la D, filtro. Apreta la D, filtro. Apreta la D, filtro. Apreta la D, filtro. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bien. A ver. Por aquí... Por aquí... ¡Vamos! Vale... Dios... ¡Ay! ¡Hostia puta, me cago! ¿Cómo era esto? ¡Dios! ¡Vamos! 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 Me di corriente al tema No, ahora lo paré Verde y verde, perfecto Vale, y ahora ¡Vamos! 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 Aquí... A ver, digo yo... A ver... ¿Cómo se abre o qué? ¿Cómo se abre o qué? Hay que decirle a los demás que la encontramos Vale, bien Ya está ¡Uf! ¡Salí bien! Sí Encontré lo que me cae ¡Anita! ¿Qué es este lugar? ¿Ves los bidones? Algún producto químico Ahora tengo que ir al tren Y puede que los lugareños pusieran esa camiseta aquí para ser... Gracias, amor mío Vale, bien Bueno... Artyom, ¿la levantamos? Claro Ni hablar Puedo... Puedo caminar bien Solo... Debo descansar un poco antes Es probable que el viejo esté desquiciado Pensando que su querida hija está herida o algo Sí, ¿no? No, pero preocuparse se preocupa Me he quedado sin batería en la radio porque se mojó Aparte de eso, estoy bien Artyom y los chicos están aquí Oh, Ana Algún día me va a dar un infarto por tu culpa Esperamos que vuelva a ti cuando vuelvas, jovencita Sam, ¿es usted? Gracias por ayudar a encontrar a Ana Ahora quiero que la traiga aquí, aunque se resista Es hora de hacer entrar en razón a esa caprichosa ¿Sam? ¿Es Sam? ¿Qué encontré yo? ¿Apullo? Todo el mundo se ha vuelto loco Vuelve y ayuda a este pan a convencer a mi padre Para que Katia y Nastia vengan con nosotros Venga Artyom, ya me encuentro mucho mejor De verdad, en serio Sí, sí, vale, vale Bueno, Sam, dime qué aspecto tienen las bases enemigas de verdad Para que podamos reconocerlas ¿Sabes quién es esto? Para empezar están esos enormes robores Venga, ya me voy A ver, tengo que ir... Para allá Qué mal se ve esto, Dios Mira tú esto Vienen o no? Sí vienen, hijo de puta Sí viene, sí viene, sí viene Yo hasta el susto, Dios que lo sentí a venir detrás, loco Artyom, échanos un cable El viejo no deja que Katia y Nastia vengan con nosotros A pesar de que nos han dicho dónde yo... Esto... Tenemos que volver ya, supongo ¿Y dónde iríais? Esos fanáticos los comerán bien A ver... Aquí... Tendré que ir aquí, ¿no? Hola, Artyom Hola Muy bien, bienvenido al equipo Vale... ¿Y ahora qué? No te decepcionaré No ¿Qué? Sí, claro Ven aquí, Artyom Que quieras, vale Siéntate No... Me vas a mandar a otro lado Yo quiero estar aquí ¿Qué quieres? Artyom, siéntate Dale, vale, vale Mira, tenemos la oportunidad de cruzar el puente sin atacar Hay comerciantes remontando el río y los moradores del puente hacen negocios con ellos Así que, disfrazados de comerciantes, nos infiltraremos en el puente y lo bajaremos Katia dice que aún funciona, no podrán detenernos si actuamos rápido Vale Y aunque lo intenten, lo cruzaremos digan lo que digan esos fanáticos ¿Quieren sangre? Pues la tendrán Ahora, a esperar a que lleguen los comerciantes Bueno Coronel, señor No podemos dejarlas aquí Se las van a comer vivas Este pan, alguna vez piensa con la cabeza ¿Sabe usted a dónde vamos? Que nos encontraremos de camino ¿Cómo vas a llevar a las mujeres y al niño con nosotros? En las cajas de carbón, los espartanos podemos con ello Pero para una mujer con una niña de 6 años, esto es inaceptable Les daré mi petate y me iré a la caldera Se quedará dormido y le rebanarán el pescuezo al día siguiente cuando intente hacer guardia Pero sé, sé que no podemos abandonarlas Mientras esperamos, ¿por qué no vamos a por ese vagón del que habló Katia? No podemos dejar a la cría aquí Además, cuanto más seguiremos durmiendo por turnos ¿Ya estamos con eso otra vez? ¿Cómo, eh? ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí a la Aurora No hace falta, tengo una dresina escondida en la terminal Puede tirar de un vagón sin apenas esfuerzo Artyom y yo podemos ir allí y traerlo de vuelta Joder, siempre yo Mira que estaba Claro, wow Vale, vale, como quieran Ya me cansé de hacer de malo Traeremos ese vagón y nos llevaremos a las civiles Artyom, ¿te encargas tú? Escucha, Artyom Si ves la caravana, déjalo todo y corre hacia el puerto Es la mejor oportunidad de cruzar el puente Gracias, papá Katia y Nastia te estarán muy agradecidas Toma, Artyom, es el disyuntor de la dresina No funcionará, accident Es todo un bombón La mires como la mires Juntos hemos sobrevivido un infierno Hemos acarreado tantas cosas Me ha sacado de tantos aprietos Disyuntor, vale Mira, Artyom, como vas a ir tú a la terminal, escúchame Es un buen trecho hoy Mira, si vas por la noche Hay menos posibilidades de que te encuentres con los bandidos Se quedan en sus campamentos cuando oscurece Ya Pero tampoco va a ser fácil Porque salen más bestias y también hay más anomalías eléctricas Los fanáticos los llaman demonios de la electricidad Así que deberías sopesar las opciones que tienes antes de salir Artyom, Duke está en una misión en esa zona vigilando el puente Ahí no se le recibe bien, casi siempre hay interferencias En fin, si vas a verlo, te pondrá al día de los últimos acontecimientos en la terminal Ya Seguro que te has confabulado con Ana y Esteban Ellas me importan tanto como a vosotros Pero... No sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos Habrá que sobrevivir para verlo Bueno, pues... Si la cosa es así Yo lo que voy a hacer es... Eh... Parar esta partida Guardarla Y seguir mañana ¿Vale? ¿Te parece? Mañana vamos a buscar ese vagón, venga Hecho Chao Hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos!